¿Qué es Raúl Alonso? Raúl Alonso es uno de los artistas más importantes que ha dado el siglo XX en la Argentina. Fue un autodidacta, es más, su padre que era un artista jamás quiso que fuera artista. Su padre fue un gran ilustrador, un gran pintor y dibujante, que además fue director de las más prestigiosas revistas que había en la Argentina, Plus Ultra y Caras y Careta. Juan Carlos Alonso se casa cuando tiene 18 años, tiene tres hijos y cuando nace su última hija, la querida Chelo, muere su mujer. Al poco tiempo conoce una joven de 16 años, Juanita Caballé, una criolla pero de origen catalán. Se casa con ella y el 25 de enero de 1923, nace su único hijo, Raúl Ricardo Alonso, nuestro artista. Raúl Alonso se crió prácticamente como hijo único, porque sus hermanastros estaban pupilos en colegios y su madre, Juanita, tenía devoción por él. Nació en una casa que alquilaban en el barrio de Congreso, pero permanentemente estaban cambiando de domicilio porque al padre, pese a tener buena fortuna, no le gustaba tener propiedades. Es así que cuando tenía tres años, dibujaba antes de saber escribir. Raúl estudia la primaria acá, en las cinco esquinas, en Juncal y Libantá, en el colegio Benjamín Zorrilla. Y luego la secundaria, quiere que sea en el Colegio Nacional Buenos Aires, pero en el examen de ingreso, le hizo los dibujos a sus compañeros y fue expulsado por una composición un poco audaz para los profesores. Es así que estudia en el Colegio Puyredón y allí egresa. Luego realiza la conscripción y ya tenía un padre que se destacaba no sólo como director de las revistas y periodista e ilustrador, sino también como pintor. Porque Juan Carlos Alonso comenzó a hacer exposiciones en la Galería Whitcomb de Buenos Aires. Luego de exponer este cuadro en 1925 en Whitcomb y vender absolutamente toda la exposición, empieza a mandar a certámenes en España, en Italia, en Brasil y en la Argentina. Gana el premio del Rey en España y dona el dinero para los alumnos que no tuvieran recursos en la Academia de Bellas Artes. Cuando gana en Santa Fe el premio Galisteo Rodríguez, también dona el dinero para los alumnos. Porque así era Juan Carlos Alonso, un hombre que no le importaba el dinero. Es más, cuando renuncia en 1935 a la dirección de las revistas, le comenta a su hijo bajé tan pobre las escaleras de la calle Chacabuco como las había subido 40 años antes. Chacabuco Quiso el destino que Raúl Alonso tuviera que hacer tres años de colimba y finalmente el 17 de octubre de 1945 lo dieron de baja. Su padre había fallecido unos meses antes y el que estaba cursando el segundo año de arquitectura tiene que abandonar todo. ¿Por qué? Porque su padre le había prestado tanta plata a sus amigos y había ayudado a tanta gente que la pobre Juanita, su madre y Raúl no tenían dinero. Vivían en Vicente López en la calle Pena y Raúl hace un trabajo primerizo que es completar el almanaque que para los cigarrillos avanti había comenzado su padre Juan Carlos. Lo hace con tanta calidad que hasta el día de hoy no sabemos distinguir cuáles hizo Juan Carlos y cuáles Raúl, su hijo. Va a la revista El Hogar e inmediatamente León Boucher, el director, le da trabajo. Y durante 20 años lo tenemos a Raúl Alonso como publicista. Se dedica freelance sin relación de dependencia a trabajar en las campañas más prestigiosas de las empresas más importantes de la Argentina. Y además con el seudónimo Cali que era el nombre de su perra firmaba las tapas de la revista Claudia que era la más exitosa de la época. En fin, durante 20 años Raúl vivió para trabajar. Trabajaba muchísimo. A la tardecita eso era las 7, 7 y media plantaba así el trabajo pasaba media hora limpiándose las uñas con un cepillito para ir impecable al centro se vestía, se empichaba bien y se iba al centro en la muestra a ver unos amigos o si no venían los amigos a casa. En 1964 realiza su primera exposición individual de pintura. Contaba 41 años y la realiza en una galería de la cual era propietario. Se llamaba Galería Véneto y los otros socios eran sus dos tíos Caballé. La galería tuvo bastante suceso. Ahí se hizo la primera exposición de Julio Leparque en la Argentina y una importantísima de Antonio Berni con sus hilos grabados que luego serían premio en Venecia. La exposición fue más bien una reunión social se vendieron algunos cuadros pero no daba para vivir de la pintura. Raúl se había casado en diciembre de 1950 con una encantadora francesa Daniel su mejor amiga su esposa la madre de sus tres hijos. Estuvimos casados durante 43 años que ha sido una vida maravillosa porque él era un ser maravilloso sumamente culto erudito muy curioso estaba al tanto absolutamente desde un cuadro de fútbol hasta lo que pasaba en la India o en Alemania o en la China porque todo lo interesaba. a los tres años de casados nacieron los gemelos Serge y Claude y luego en 1961 nació la adorada Marían que era la preferida de su padre. Un poco la pregunta obligada de los amigos de colegio siempre era cómo era tener un papá pintor como en todas las casas de familia no había diferencia para mí era el papá que me educó el papá que se ocupaba de mí que me retaba que me marcaba que me orientó que me ayudaba a estudiar que me hacía los planitos para ir al centro porque yo no sabía ir al centro entonces me hacía los planitos que me ayudaba a estudiar historia y me hacía los croquis y los resúmenes para estudiar historia hasta que de a poco creciendo me fui interesando un poco por lo que todo el mundo me preguntaba y a escondidas entraba en el taller porque era un poco un lugar prohibido la familia Alonso seguía viviendo en Vicente López y Raúl era un hombre que no tenía ni sábados ni domingos porque como trabajaba contratado por campañas publicitarias él tenía que trabajar todos los días siempre me llamó la atención de él la facilidad que tenía para dibujar ya de chico lo veíamos en su estudio haciendo tapas para revistas o ilustraciones y esto para nosotros era una gran curiosidad y hasta una envidia y así sigue su carrera de publicista con más alegrías que fracasos con alguna otra exposición como la que realizó en la galería gradiva en el año 70 y luego vendrá el motivo por el cual de publicista pasamos a tener al pintor como dibujante tuve mucha suerte y mucho éxito entonces en realidad el dibujo nació en mí deba decirse o no a través de una enfermedad grave que tuve que me obligó a empezar a dibujar en la cama y que me lanzó gracias a Rafael Esquirru nobleza obliga realiza una serie de tintas porque era lo único que podía hacer en la cama y Rafael Esquirru ese genial crítico y amigo del arte argentino iba todos los sábados a almorzar en lo de Alonso donde la cocina realizada por Daniel es realmente una joya y allí veía los dibujos de Raúl cuando hay un conjunto va a la galería Bonino y allí Enzo Menichini el director de la galería le dice que le encantaría hacer una exposición pero que era difícil las fechas Rafael que había ido con Daniel no había ido a Raúl le dice te doy 48 horas para que le consigas una fecha y efectivamente comienza a tener una fecha y la primera exposición de Raúl se vende antes de inaugurar es más un colega de Raúl Alonso un poquito celoso al ver tantos puntos colorados le dijo a Menichini el director el director de la galería lo único que te falta vender es la columna de la galería así fueron las seis exposiciones que Raúl realizó en Galería Bonino donde se consagró como el más importante dibujante de la Argentina y entre otros premios obtuvo en 1975 el gran premio del Salón Nacional de Dibujo por una de las obras más lindas que realizó Raúl la aspiradora Raúl En casa un día con mi padre era muy especial, le gustaba levantarse muy temprano a la mañana, trabajar, no le gustaba que le molesten. Podíamos ver la obra de él una vez que estuviese ya terminada y de alguna manera nuestro visto bueno junto con el de mi madre era el que lo dejaba tranquilo. Pero Raúl siempre fue un inconformista. Cuando algo tenía mucho suceso, él lo dejaba de lado y volvió al pastel. Y en el pastel logra cosas únicas. Me animaría a decir que solo Emilia Bertolet y Mario Grandi lograron trabajar el pastel como lo ha hecho Raúl Alonso. Sin duda con capas, con veladuras y empieza a dejar de ser figurativo. El que siempre había sido figurativo pasa a ser surreal en la opinión de los críticos de la época. El pastel es una necesidad también de muy pequeño por el hecho de que yo me sentía muy cómodo con ese medio, pero que no utilizaba. Las exposiciones continúan, los éxitos también. Realiza exposiciones en Galería del Retiro, en la calle Florida, también en la Galería del Buen Aire. Y comienza a tener un gran éxito de crítica y de público. Podía trabajar para vivir. Y además comienza a exponer en el exterior. Realiza una exposición en Galería Kandinsky de Madrid. También en Alemania, donde tiene un gran suceso, sobre todo con sus dibujos. En Brasil y en tantos lugares y exposiciones colectivas. Se convierte en uno de los favoritos del arte de los argentinos. Pero como tenía mucho éxito con los pasteles, deja los pasteles de lado. Y vuelve al óleo. El óleo que había utilizado en sus primeras pinturas, en su primera exposición en 1964. Y también se repite el éxito. Es así que realiza tres exposiciones en Galería Rubers. Y luego, a partir de 1989, realiza un contrato con Surbarán. Y hemos tenido el honor de realizar ocho exposiciones de Raúl. Y representarlo durante los cinco últimos años de su vida. Gracias por ver el video. Raúl fue un hombre tierno, curioso, un hombre bondadoso, un amigo incondicional. En su casa se reunían escritores, pintores, como lo había sido en la casa de sus padres. Y bueno, de así un montón de recuerdos de Raúl, de sus amigos, que eran casi todos poetas, o escritores, o pintores, escultores también. Siempre en grandes reuniones acá en casa con amigos. Y a él le gustaba estar jodeada de gente. Y con Alberto Girri ilustraron varios libros. Entre ellos Amatoria, Borradores. Y con algunos amigos, como el recordado Osiris Quérico, también realizó la ilustración de la portada de sus libros, como uno que llamó estragos, de todos los tragos que se tomaba Osiris y también Raúl, que les gustaba el buen vino. O sea que su tarea de ilustrador fue permanente. Uno de sus últimos trabajos fue la ilustración del horóscopo chino de nuestra querida amiga Ludovica Esquirru. O sea que su tarea de ilustrador fue permanente. En el otoño de 1989, quedé una conferencia sobre pintores gallegos. El recordado Luis Eohane. Y también hablé de Juan Carlos Alonso. Entre el público estaba Raúl. Cuando termina la conferencia me propone darme todos los cuadros de su padre y el archivo para que yo realizara una exposición y un libro si lo deseaba. Es así que lo visité en la calle Aedo, en la estupenda casa de Raúl, una casa de estilo Tudor, de 400 metros, con un jardín precioso, muy cuidado, tanto por Raúl como por Daniel. Y empecé a ver la obra de Juan Carlos y también a ver las últimas obras, los últimos pasteles de Raúl Alonso. Luego de una tarde muy agradable me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, me interesa mucho más ocuparme de tu obra que de la obra de tu padre. Y ahí nació esa relación que tuvimos hasta el último día de su vida. Estoy esperando hacer el cuadro que hubiera querido hacer. Estoy contentísimo mientras trabajo. Habré hecho bien, cómo lo habré hecho. Mis balances son muy deficitarios. En el caso mío van haciendo por casualidades la cosa. ¡Gracias! 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 Las exposiciones de Raúl se realizaban en colección alviar de Sur Barán porque el ambiente es más íntimo, es más cálido y además Carlos María Pinasco manejaba estupendamente sus exposiciones que eran un éxito nunca visto para la historia de nuestra galería. Raúl además concurría todos los días a la exposición y de 6 de la tarde a 9 de la noche pasaba todo el mundo cultural de la Argentina y Raúl hablaba con la gente, con los amigos, los convidaba con vino con el whisky que le gustaba tomarse a las 7 de la tarde fueron exposiciones extraordinarias y la verdad es que lo extrañamos mucho al querido Raúl ¿Cómo te ves vos a lo largo de este periodo? Me veo más viejo, pero me veo tal vez un poco más maduro porque he dejado de lado algún tipo de convencionalismo en la pintura y estoy muy feliz por el hecho de que realmente estar contento con la vida y con lo que realmente representa pintar, que es un gran divertimento me colma en todo sentido ¡Gracias! Raúl realizó su última exposición en colección Alviar el mayo-junio de 1993 y ya en esta exposición venía poco la galería tenía una neumonía que había pescado en un viaje por España donde había ido a visitar a su hija Mariana y realmente su salud dejaba mucho que desear ya contaba con 70 años y no era un hombre que se hubiera cuidado mucho de la salud fumaba y no tenía que hacerlo caminaba poco y tenía que hacerlo en fin la cuestión es que el 16 de julio lo internan en el sanatorio Jockey Club de San Isidro lo vamos a visitar y fue el último momento que estuvo consciente falleció el 31 de julio de 1993 el día de San Ignacio de Loyola pocos artistas en el arte de los argentinos han recibido tanto cariño, tanto afecto como el que ha recibido Raúl Alonso y hasta el día de hoy sigue recibiendo el afecto ustedes pueden ver como Carlos Alonso el otro Alonso como yo le digo ha realizado una obra en su homenaje Guillermo Rux, Juan Carlos Liberti, Mara Marini Menchi Zabat en fin todos los amigos de Raúl han querido estar presentes en este homenaje a 10 años de su fallecimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Raúl fue un dandy un hombre tierno y fue sobre todo un artista único un hombre que siempre se cuestionó que sus cosas gustaran porque nunca trabajó para los demás porque siempre se dice que gusta al artista que los demás elogien sus obras o algo y el artista pinta para sí en cierta manera es como una actitud egoísta y comparte sus obras a través de las exposiciones Raúl Raúl te recordamos con cariño y queremos que todos ustedes se contagien de la alegría de vivir que nos contagió Raúl Alonso 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 me hacen recordarlo y lo que siento ahora que se hace esta muestra que desde luego me emociona mucho porque creo que es un gran homenaje hacia un gran artista es haber sentido de todos los amigos los viejos y los nuevos un gran afecto no solamente por la obra y por el artista sino por el amigo por la persona y desde luego por el padre que fue papá está vivo en cada uno de los trazos y en cada una de las obras que se están exponiendo hoy y seguramente se seguirán exponiendo más adelante y Gracias por ver el video.